Dentro de las herramientas de comunicación que tenemos disponibles en una plataforma Moodle como Ebex, tenemos también el chat. El chat es una actividad que nos va a permitir establecer una comunicación síncrona entre todos los participantes del curso, o también se pueden establecer chats por grupos. Vamos a ver en principio un funcionamiento básico de este tipo de actividad. Para ello, como siempre, activaríamos edición, vamos a agregar un chat al tema 1, añadir una actividad a un recurso, y elegimos la actividad chat. Si no, la localizamos de forma rápida, la buscamos y la seleccionamos. Lo primero que nos solicita el formulario del chat es que le demos un nombre a la sala. Voy a poner aquí chat tema 1 sesión martes, por ejemplo. Podría añadir una descripción que no es obligatoria, recordad que obligatorios son los elementos que tienen este símbolo. Sobre las sesiones nos indica cuándo van a ser las citas. Yo la podría programar en calendario para que aparezca. Y en este caso la vamos a poner, voy a ponerla para hoy lunes. Ahora lo modifico en la parte superior. Hoy lunes a las 12. Podría establecer la hora. Podemos indicar que se publiquen las horas de chat o que no. Y además, dentro de las opciones de publicación, podemos indicar si lo queremos sin repeticiones, solo para una hora especificada. Si queremos que sea a la misma hora todos los días o a la misma hora todas las semanas. Yo voy a dejarlo, no publicar, bueno, voy a dejarlo como sin repeticiones, publicar solo la hora especificada. Con respecto al historial de mensajes, queremos que se guarden o no. Si por defecto tenemos marcado nunca borrar mensajes, se van a guardar todos los mensajes que se publican en el chat. Sin embargo, podemos establecer un periodo de tiempo para que queremos, perdón, que a partir de esa fecha ya no se guarden los mensajes. Por ejemplo, dos días pasados esos dos días, los mensajes se borrarían. Por defecto, todos los usuarios no pueden ver las sesiones pasadas. Hay una opción, un permiso que se puede configurar a nivel de administración, que aquellos usuarios que tengan la opción de ModChat, RedLog, pueden ver los registros de chat. Se puede configurar en los permisos de la plataforma. Si marcamos que sí, todos los usuarios que tengan ese permiso podrían verlo. Si le decimos que no, pues no tendrían acceso. Con respecto a los restos de ajustes, son ajustes comunes de otro tipo de actividades. Vamos a establecerlo así y vamos a realizar una prueba. Voy a guardar cambios y regresar al curso. Y lo voy a colocar aquí, está perfecto el tema 1. Nos hemos equivocado del nombre, hemos dicho que da el lunes y voy a poner aquí a las 12. Desactivo la edición. Y ahora, cuando los estudiantes entren, van a ver esta información. La próxima sesión de chat empezará el lunes 27 de octubre a las 12. Esto es lo que nos configura la actividad. Y te dice cuánto tiempo va a durar. La hora indicada es para que se conecten todos al mismo tiempo. Vamos a ver cómo funciona el chat de forma paralela, con un profesor y un estudiante conectados. En el siguiente ejemplo, vamos a ver que tenemos al profesor en esta ventana, Santiago. Tenemos una estudiante que es Cristina. Vamos a acceder al chat desde los dos perfiles, como docente y como estudiante. Santiago entra en el chat. De momento no hay nadie. Y Cristina va a acceder también al chat. Hay que seleccionar la opción entrar a la sala. Luego veremos en qué consiste utilizar una interfaz más accesible. Vamos a poner por aquí las dos ventanas de forma simultánea. Santiago podría decir, buenos días. Le damos a enviar y tarda un segundillo. No es instantáneo, pero casi. Buenos días, Santiago. Veis, se envía de un sitio a otro. Entonces es un chat muy parecido al que tenemos en una conversación de WhatsApp, de Telegram, algo parecido. Sí que es importante destacar que necesita que las dos personas estén conectadas al mismo tiempo, porque es una actividad de tipo síncrono. Bueno, podríamos enviar los mensajes. Por ejemplo, tenemos examen el martes. Martes. Has empezado a estudiar. ¿Vale? Podemos enviar los mensajes. A veces tarda un poquito en llegar. No. Todavía no. ¿Vale? ¿Qué más opciones tenemos dentro del chat? Aparte de enviar mensajes a uno o varios usuarios, podríamos tener un tercer usuario conectado a esta sala sin ningún problema, tantos como nosotros queramos. Tenemos la opción de temas, que nos permite cambiar la vista, que por defecto es plantilla de curso y se ve con este aspecto, con rectángulos blancos. Tenemos la vista en burbuja, que lo que nos hace es que nos dibuja cada vez que nosotros escribimos algo. De esta forma. Aparece que Santiago escribe y envía. ¿Vale? Un mensaje. Tenemos también la vista compacta, que tarda un poquito en cargar. Y serían los mensajes en recuadro también con texto amarillo. Y enviar, por ejemplo, aquí uno que ponga prueba. Se ve de esta forma. ¿Vale? Aquí tenemos la vista estándar, y aquí tenemos la vista compacta. Serían las tres formas de visualizarlo. Y luego tenemos dos detalles más, que es uno, posibilidad de enviar un mensaje a un usuario, pero simplemente es para hacer referencia que solo va para él. Lo van a ver todos. Pero, por ejemplo, si yo desde Santiago le digo charla, por aquí, de, perdón, de Santiago para Cristina Obrecomparo, le digo, no me has entregado las tareas. Entonces, de esa forma se indica que Santiago le dice a Cristina que no me ha entregado las tareas. Si hubiera más usuarios, pues no se darían por aludios, porque está especificando que es a Cristina. ¿Vale? De Santiago a Cristina. Pero el mensaje sí que lo ven todos, no es un mensaje privado. También tenemos la opción de darle un toque de atención con el icono VIP y suena un sonido de reproducción en el equipo de la persona que le has hecho VIP, en este caso sería el de Cristina, para recibir ese toque de atención por parte del docente. También lo podría hacer un alumno hacia el profesor, marcando aquí la opción de VIP. ¿De acuerdo? No tiene mucho más el chat. Simplemente vamos a ver cómo funciona el modo accesible para que veáis la diferencia entre las tres versiones. Vamos a acceder al mismo chat, pero en este caso desde el perfil de Javier, que es otro estudiante. Entramos en Usar interfaz más accesible y el chat se muestra de esta forma. Aparece un desde, el mensaje y la hora a la que se ha enviado. Si yo pongo buenos días, aparece exactamente desde Javier, buenos días. Y si le contesta, por ejemplo, Cristina, hola Javier. Aparece de esta forma, es decir, Cristina lo envía, pero Javier lo debería ver. Tendremos que darle a recargar para que aparezca el nuevo mensaje y pone Javier ha dicho buenos días. Y va en orden, desde el último mensaje es el que se muestra. Tendría que darle a recargar o decirle que solo me muestro los mensajes nuevos. Esta sería la interfaz más accesible, de forma que veo a todas las personas conectadas, quien lo envía y que ha dicho. Esas serían todas las opciones que tengo. Desde un rol, desde otro y toda la forma de verlo. Espero que la actividad chat sea de vuestra utilidad.